¡Ah! Y estoy en África, en el Gran Valle Rift. Un momento. Creo que estoy atrapado en esta roca. ¿Qué voy a hacer? ¡El reloj! Tengo una idea. Aquí voy. ¡Sí! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Si pierdo el reloj, no puedo regresar! Tendré que buscarlo después. Ahora debo encontrar al Australopithecus. Puede que este sea un buen lugar para buscar. El Australopithecus adora la protección del bosque. ¡Miren! ¡Australopithecus! ¡Los encontramos! Bueno, puede que hayan tres millones de años entre nosotros. Pero somos parientes lejanos. Voy a acercarme a saludar. ¡Hola, amiguito! ¿Qué haces aquí solo? ¿Es tu mamá? ¡Ay, no! No nos está llamando a nosotros. ¡Les está gritando a ellos! ¡Tal vez quieren este río e intentan corrernos! ¡Abusivos! ¡Vengan, amigos! ¡Corran! ¡Aww! ¡Aww! ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 Ahora que nos echaron del bosque, tenemos que buscar un lugar donde vivir. ¡Ah! Pero es más peligroso estando en el valle. ¡Oh! En especial cuando hay un dinoterio cerca. Un pariente lejano del elefante. Y también puede ser muy agresivo. Tengo que avisarle al grupo. ¡Oigan! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Cuidado, pequeño! Allí estarán a salvo. Estuvo cerca. Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con C-Bibis. Una marca de la BBC.